Bueno, ella está conformada por distintos talleres como panificación, artesanía, confecciones en tela, cocina, adaptación laboral, el taller de multidiscapacidad también tenemos, bueno, y todo lo que se hace en el taller se trabaja también en las horas pedagógicas, ¿sí? A nuestra escuela vienen chicos desde 13 años hasta 21 o 22 años, ¿sí? Bueno, en ese trayecto los chicos pueden recorrer los distintos talleres, que los padres también participan mucho, la familia está siempre presente acompañando a sus hijos y, bueno, desde la escuela poder brindarles lo mejor, ¿sí? En calidad de trabajo, de estudio. Mira, nosotros en la EFA estamos trabajando tanto en las escuelas secundarias con todo lo que es producción animal, vegetal, también tenemos un sector de taller donde se trabaja con diversos materiales. Yo estoy ahora representando al sector de industria donde lo que hacemos es toda la materia prima que producimos en nuestra escuela, ya sea animal o vegetal, la procesamos, la elaboramos y obtenemos distintos tipos de productos. Entre ellos lo que estamos mostrando acá son varios deshidratados de vegetales, también hacemos dulces, lo que es salsas, conservas, entre otras cosas. Somos un instituto joven, Instituto Superior Viedma, estamos en Irigoyen 107, tenemos aproximadamente entre 20 y 30 carreras de nivel terciario, con 3 años de duración, título de validez nacional. Tenemos del área de seguridad, del área de salud, del área social, hay carreras en cada grupo, como enfermería, psicología social, recursos humanos. Son cursadas quincenales, lo que facilita a la gente del interior que pueda asistir y tenemos un soporte virtual. Tenemos dos instancias de inscripción, marzo y agosto. Ambas tienen el año escolar de marzo a marzo o de agosto a agosto. El año pasado también estuvimos y hemos logrado contactar o vincular con varios perfiles a través de la expo, así que la verdad es que nos vamos a seguir sumando también en estas propuestas, porque sabemos que suma. Recibimos los currículum vía mail, el mail es rrhh.com.ar Actualmente lo que más desarrollado está en la clínica, pero es un grupo económico. Hoy por hoy se van a abrir más camas, o sea, el trabajo va a seguir creciendo y estamos en búsqueda de perfiles para cubrir en lo que es mucamos, tenemos la parte administrativa, la recepción. Y acá es a recursoshumanos.com.ar Nosotros ahora estamos recibiendo currículums para el Casino del Río, ya sean todos los sectores, porque va a abrir el Casino Nuevo. Principalmente cuando reciben los currículums y llaman, se hacen academias. Si pasas la academia, quedás. Pero nada, también estamos mostrando un poco de lo que hay en el Casino, de los juegos que tenemos, de las promos, y recibiendo muchísimos jóvenes también. Bueno, se pueden comunicar por el Gmail del Casino, que es bcorta-rrhh.com.ar